El primer paso que tenemos que hacer para nuestra sopa de lentejas de Turquía o sopa turca de lentejas es poner un poquito de aceite para colocar la pasta de tomate, pero como estamos en México y no encontramos, le vamos a colocar puré de tomate. La sopa de tomate Cuando echamos la pasta de tomate o nuestro puré de tomate, le vamos a echar el agua de la lenteja o las lentejas. Yo ya las tenía precocidas un poquito, no mucho. Vamos a rallar nuestra pata y nuestra zanahoria. Y ahora vamos a rallar nuestra zanahoria. Ahí mismo. Bueno, si quieren hacer la parte, pues hagan la parte. Pero para que ensuciar más. Ahora vamos a echarle la zanahoria ya rallada y nuestra papa. Y vamos a dejar que se cocine. Ahora vamos a colocarle un poquito de cebolla. Este nomás es para que nos dé sabor. Y le vamos a colocar un poquito de páprica. Al gusto. A mí me gusta mucho la páprica, entonces le voy a echar una cucharadita de estas. Y ahora sí dejamos de que se hagan nuestras lentejas. Cuando estén blanditas, volvemos a nuestra olla. Bueno, vamos a sacar nuestras cebollitas de nuestra sopa. Y ahora vamos a licuar nuestras lentejas. Pero si tienen el multibround, pues ya con el multibround le hacen ahí. En la misma sopa. Pero como yo no tengo, voy a utilizar la licuadora. Vamos a colocar un trapo acá arriba. Y ponemos a licuar. Está quedando bien espesita nuestra sopa. Ahora que ya licuamos nuestras lentejas, le vamos a echar nuestro chile. Este chile de árbol rallado. Y nuestra menta. También así. De fervagüena. O menta o yerbabuena así. Ralladita. Y también vamos a proceder a echarle nuestra sal. La sal al gusto. Sí. Ay. La sal al gusto. Revolvemos y ya probamos y va a quedar perfecta, mira. La pueden licuar completamente toda para que quede como crema. O la dejamos así que quede un poquito de lenteja. Ya es al consideración y al gusto de las personas que vivan en su casa. A nosotros nos gusta así. Que se vea así como con trocitos de la papa y así. Y así ha quedado nuestra sopa de lentejas a la turca. No se olviden de suscribirse, darle like, comentar. Si les han gustado nuestros videos. Y suscríbanse, que nos hacen un favor y es gratis. Chau, chau.